En algún lugar de mí Están haciendo una planta germinará Con la luz Que brota desde los dos Mi voz se vuelve raíz Y este canto nuestra flor florecerá El color que regala nuestro amor La ra 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 La ra 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 La ra ra La ra 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 La ra 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 La ra 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 La ra 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 La ra 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 En algún lugar de mí está naciendo una planta